Buenas, buenas. Buenas noches. Bienvenidos al lunes. Welcome to Monday. Buenas noches. Hello, hello. Hola. Hola, hola. Buenas noches, buenas noches. Welcome, everybody. Welcome to Monday. Hola. Vamos a esperar a los compañeros. Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, good evening. Good evening. Welcome to Monday. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a esperar unos dos minutos más. A ver cuántos compañeros llegan el día de hoy. Si pueden venir el lunes. Esperando compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Good evening, good evening. ¿Y qué tal todos? ¿Ya están listos para el huracán? ¿Ya se prepararon? No, ojalá no pase nada aquí. Sí, ojalá que no. Espero que llueve, porque fíjense que creo que las plantitas sí se benefician. Creo que cuando vas por la carretera de oro y ves que está verdecito todo el camino, creo que ahí es donde uno dice, ay, qué galán, ¿verdad? Por el agua. Pero después vienen los deslaven, los derrumbes y todo eso. Entonces ahí ya uno dice como que, tal vez para las plantitas sea bueno, pero para nosotros hay ciertas casas que tal vez, mucha agua, tal vez no. A ver. Ok. Bueno, le vamos a dar inicio. Ahí si se incorporan más compañeros, pues bienvenidos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Descansaron? Hola, bien, gracias a Dios. Todo tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Solo trabajando. Así, así toca, así toca. ¿Y qué tal con la plataforma? Hola, hola. Sí. ¿Y qué tal con la plataforma? Vi algunos mensajes por WhatsApp que habían compañeros que ya habían terminado y que habían recibido o iban a recibir un certificado. Yo me he quedado. Sí. Y yo que me he quedado por el 5.9. En la 5.9. Bueno, tiene hasta el viernes para terminar, así que no se preocupe, pero eso sí, que creo que los compañeros que están recibiendo el certificado es porque ya completaron todo. Yo me he quedado. Yo me he quedado por el 4.9. Y cuál es el último... Pero que a mí solo me he estado unos hasta el 80%. Porque creo que es por el teléfono que no puedo subir los audios para grabarlo. Ah, puede ser que tenga algo. Bueno, los audios que uno tiene que grabar son parte de la discusión. Esos no afectan el porcentaje. Puede ser algo, puede ser algún objetivo que quedó. Puede ser tal vez algún módulo que no quedó con el chequecito verde. Pero lo podemos revisar. Para que vean, les voy a enseñar yo cómo voy, porque todavía me hace falta un poco. Les voy a mostrar. A ver, creo que sí. Vamos. Les voy a mostrar y vamos a iniciar con eso. Un gusto tenerlos este lunes, ya nuestra última semana, juntitos. Bueno, se puede decir que son, no, tal vez no toda la semana, ¿verdad? Porque fallamos el lunes. Ah, ¿y qué tal el lunes? ¿Cómo les fue el lunes? ¿Lograron salir a enflorar? Ah, a mí me tocó trabajar todo. Trabajar, sí. Sí, igual a mí me tocó trabajar. Sí. Ok. Pues sí. Yo lo que hago es el siguiente fin de semana llevo unas cuantas florcitas, creo que. Ando a paja. Entonces, creo que ese va a ser mi plan también para este fin de semana. Ok. Así es. ¿Verdad? Bueno, aquí ya les estoy mostrando nuestra plataforma de trabajo. El día de hoy vamos a terminar la sección 4 para nosotros en general, ¿verdad? Pero estoy mostrando la sección 5, si ustedes se fijan, todavía no la he iniciado porque la quería iniciar juntos con la clase. Para los compañeros que ya terminaron, ¿verdad? Un aplauso. Para los compañeros que ya les dijeron que iban a recibir ese certificado también, si tú no lo has hecho, no te preocupes. Hay personas que tal vez terminaron mucho más temprano. Eso no significa que todos los demás estamos mal. No, espérense, espérense. Acuérdense que tenemos hasta el viernes, el viernes 6 es cuando se acaba. Sí, les quisiera recordar varias cositas. Creo que comenzaron a mandar mensajitos por WhatsApp. También comenzaron a mandar, bueno, los certificados o la notificación del certificado. Si tú no, si tú vas un poquito atrasado en la plataforma, también te van a avisar o te avisaron. Entonces, el formato de comunicación es el WhatsApp y los mensajitos que te mandan. Pero es información. Es como para decirte, en caso de que se te ha olvidado, en caso de que se te olvide, aquí está esto. Por favor, recuerden de entrar a la plataforma. Y si hemos estado siguiendo nosotros así, bueno, así como yo lo he estado haciendo, puedes chequear tú el progreso, te sale progreso y así voy yo hasta este momento. Voy a ver en el módulo 1 al 100%, módulo 2, 3 y 4 que vamos a terminar. Bueno, que vamos a terminar el día de hoy y comenzamos el 5 que no lo he ingresado. Mi average es del 80% y el midterm creo que hice, no lo he terminado, no lo completé. Solo he completado unas secciones. Entonces, ese creo que voy a terminar el día de hoy o hoy en la noche. Ya para mañana ya me va a aparecer a mí el porcentaje del midterm. Y el total, uniendo las clases y el midterm, estoy en 32%. Si ustedes van abajo del 80%, usualmente 75%, eso quiere decir que les hace falta algún knowledge check o algún examen de los pequeños que salen de las 4 o 5 preguntas. Si no les sale nada en el midterm es porque todavía no lo han completado. Entonces, solo lo completan y ya les va a salir el porcentaje del midterm. Si algún módulo también hace falta, puede hacer que te quedes en 80%. Porque para llegar al 100% necesitas completar todas las lessons que salen y todos los knowledge check de cada uno de los módulos. Y así estamos. Bueno, así voy yo. Denle un mojazo a ustedes para ver, denle un vistazo a ver cómo van. He visto también en WhatsApp que hay varios compañeros terminando los knowledge check o terminando las secciones de midterm. Y también he visto que los compañeros están ayudando. Así que muchísimas gracias por eso. El día de hoy vamos a terminar la sección 4. Y les había dicho que la sección número 4, bueno, esta sección que íbamos a ver necesitaba de toda la clase. Porque es bastante información y pues para cubrirla toda y asegurarme de que les quede claro, ocupar la mayoría del tiempo en el módulo, en el material y las actividades que vamos a hacer. Siempre la meta es que logremos que les quede claro lo que vamos a ver o el material que se está enfocando. Lo último que vimos la semana pasada fue los pronouns. ¿Se recuerdan ustedes de los pronouns? Ahí están. Pronouns. Possessive adjective, possessive pronouns, object pronouns y subject pronouns. Eso fue lo último que vimos. Y para recordarnos, first person pronouns, I, me, my, mine and myself. Y hubieron unas discusiones acerca de cómo usarlo. Y también comenzamos a usar las interacciones con las live worksheets para poder poner un poquito más de práctica. Subject pronouns, possessive adjectives. Y lo logramos incorporar a los ejercicios. Pequeña práctica. Y luego logramos ver las estaciones y el clima. ¿Cómo está el clima en El Salvador en estos días? Muy bien, brazo. Cool. Ok. Ok. It's a donde yo vivo. It is a little bit windy, a little bit rainy, and it's a little bit cold. Porque creo que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, medio sube un grado y ya decimos que está haciendo el gran frío. Así que, ojo con eso. Ok. Tuvimos un poquito de practice y llegamos a lo siguiente. La lesson que vamos a ver. Es la lesson 4.10, que es Present Continuous Statement. Ahora, para ver Present Continuous Statements, se recuerdan que nosotros habíamos hablado acerca de... de una palabra, bueno, no es una palabra, sino que es una metodología de palabras que se ocupa en el idioma inglés que se llaman tense. Ahora, en muchos de los casos, estos pueden ser Past Tense, puede ser Present. Perdón, Present Tense. Puede ser Future. Ahora, de estos, en total, hay 12 diferentes términos de Tenses. Así se llama Tense. Y de los Tense, hay diferentes metodologías de ocuparlos. Entonces, ¿cuándo se ocupa cada una de estas Tense? Ahora, en nuestro, en nuestra agenda de materiales, nosotros los vamos a ver todos. Lo que hemos visto hasta este momento es Present Simple Tense y Present Continuous Tense, que es la lesson 4.9, 4.10. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Present Simple y Present Continuous? Bueno, lo que tú quieres decir con Present Simple es lo que estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Entonces, para ver esto, hay que ver la diferencia. Entonces, la diferencia principal entre el presente simple y el presente continuo es, el presente continuo indica una acción que sucede mientras estamos hablando. Y el presente simple se utiliza para expresar una acción habitual o situaciones permanentes. Los ejemplos que ocupamos es Present Simple. Sería en affirmative, yo hago yoga. I do yoga. Él hace yoga. He does yoga. Está el negra. I don't do yoga. Yo no hago yoga. Él no hace yoga. Y está la pregunta. ¿Hago yo yoga? ¿Hace él yoga? ¿Y ella qué hace? Este es el formato Present Simple Tense. Y si ustedes se fijan, es la primera que aparece en nuestra lista. En los Tense, les recuerdo, tenemos 12. Está Present Simple. Present Continuous, que son los dos que estamos viendo el día de hoy. Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect y Future Perfect Continuous. De estos Tense, hay tres diferentes maneras de ocuparlo. Por ejemplo, por Present Simple, está el affirmative, negative y la pregunta, interrogative. El affirmative sería, I have a car. El negative, I don't have a car. Y el interrogative sería, do I have a car? Yo tengo un carro. Yo no tengo carro. Y preguntándole a alguien, ¿tengo carro yo? ¿O tengo yo carro? Por eso es que se hacen 12. Porque cada uno de los tenses tiene tres diferentes maneras. One more time again. Affirmative, negative y interrogative. El positivo, el negativo y la pregunta. ¿Qué es lo que se hace? El Present Continuous, lo que está dejando saber, es, si nosotros queremos dejarle decir, bueno, queremos decir, queremos expresar una acción de algo permanente. Ustedes pueden decir, por ejemplo, I am doing yoga. Porque ya estoy en clase, ya tengo mis pantaletas puestas y en este momento me estoy estirando. I am doing yoga. El negative, de igual manera, I am not doing yoga. Y el interrogative sería, am I doing yoga, estoy haciendo yoga. A ver, hasta este momento. A ver, hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta, compañero? ¿Qué? ¿Qué? Estos nos llevan a nosotros, como estamos viendo los tense, The Present Simple, Present Continuous, Entonces, nos lleva a nosotros a cómo vamos a formular o qué es lo que hay que hacer. El statement, que es una de las porciones de las que se vio en la lesson. Bueno, la fórmula es, ¿qué es lo que tú quieres decir? Estamos ocupando present continuous. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Quiero ocupar una positive o quiero decir un statement positivo? ¿Quiero decir un negative statement? ¿O quiero yo hacer una pregunta? Entonces, si tú quieres hacer un positive statement, lo único que tienes que hacer tú es, puedes ocupar el I am y luego agregar la palabra work con la terminación de ing. In este caso, work o trabajo, en inglés pasaría de ser work a working. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? Yo estoy trabajando. I am working. O la contraction, I'm working. Y ese sería un positive statement. Dándole vuelta, se puede hacer un negative statement. Agregando, no, o puede ser aren't or isn't. Depende de lo que tú quieras ocupar o cómo lo quieras decir. I am not working. Es un negative statement. Y luego está la pregunta. Am I working? Are you working? Y eso son tres diferentes formas de ocuparlo. Desde el positivo, negativo y luego la pregunta. Estamos bien hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de los statements? Sean positivos o negativos. ¿Sí? Una pregunta. El present continuous es como lo que a veces dicen present progress. Es exactamente lo mismo. Present progressive es exactamente lo mismo que present continuous. Yes, ma'am. Sí. Gracias. Bye. Ok. Entonces, ya que estamos acá, también hay que contestar. ¿Cómo le voy a contestar? ¿Cómo contesto yo? Bueno, practicando los short answers, ¿verdad? Como ya te dijeron un statement, o puede ser que te hicieron una pregunta. You can say, yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you are not. No, I'm not. No, you aren't. No, he is not. También se puede decir, no, he isn't. O el positivo, yes, he is. Y así va. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, they are. Para todos los que se ven de este lado, tenemos un positive answer, tenemos un negative answer, y tenemos el short version. ¿Ok? ¿Todos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, las palabras. Las palabras que tú vas a ocupar. Por ejemplo, work, 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 or study. No puedes ocupar la palabra work en algunos de estos casos. Bueno, en la mayoría de estos casos no los puedes ocupar porque no se oye muy bien. Entonces, tú lo tienes que cambiar y lo cambias agregando la ING. Ahora, no a todas las palabras se le puede agregar la ING, pero sí se le puede hacer a la mayoría. Entonces, por ejemplo, work and study. Work pasa a ser working. Study pasa a ser studying. Lo único que tú estás haciendo es le estás agregando la porción ING. ING, working, studying. Live and make. Ahora, a live no le puedes poner live-ing. Sino que ahí tienes que cambiar un poco la palabra. Porque en vez de live vas a ocupar living. Living. Make, le quitas la E, le agregas la ING y pasa a ser making. Lo mismo ocurre con run, pero si ustedes se fijan, tenés que agregarle una N más para hacer el running. Swimming, lo mismo. Swimming agrega una M y luego la ING. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, hay unas reglas. El idioma inglés tiene reglas. Y yo creo que todo nuestro módulo les he venido diciendo que siempre se crea una regla y existe otra regla para arreglar el lenguaje en sí y que se escuche bien. Entonces, ¿cuál es la regla? Bueno, si es un consonant, si es una consonante. Y esa es la palabra que tú vas a ocupar. Entonces, en ese caso, si tú ves que esa consonant tiene una E, la tienes que quitar. So, delete the E. Y en este caso, tú lo único que tendrías que hacer es agregar la ING. La pregunta es, ¿la palabra que estoy ocupando es una consonante? If the answer is yes, la siguiente sería, ¿tiene una E al final? Y tiene esa E, se la quitás y en ese momento le puedes agregar la ING, que es lo que le pasa a la palabra LIFE y a la palabra MADE. Es una palabra consonante, es a consonant sound y termina con la E. Entonces, en ese momento, yo le quito la E y le agrego ING. Y LIFE se convierte en LIVING. Y MAKE se convierte en MAKING. Las reglas, consonante más una vocal, se convierte, bueno, es una consonante expresada. Y en este caso, tenemos que, se puede decir que cualquiera de estas que tú ocupes, si estás ocupando una consonant, una vowel, una consonant con un estrés, un doble consonant, entonces tú puedes agregar la ING. Y hay, y hay unos ejemplos. Nosotros tenemos el Present Continuous y usualmente se comienza con AM, E, or R. Y luego la ING se usa como el formato del verb, el verb. Aquí podemos ver uno de estos ejemplos y es I AM WRITING A BOOK. Ahí está la, entonces, ¿cuál es la regla? Como la palabra WRITE termina con E, se le quita la E y se le agrega el ING. I AM WRITE A BOOK. Nos escuchamos bien, entonces tú tienes que cambiársela a WRITING. I AM WRITING A BOOK. SHE IS LISTENING TO THE RADIO. LISTEN, en este caso, no tuvimos que quitar nada, pero sí pudimos agregar ING automáticamente. SHE IS LISTENING TO THE RADIO. Y A LA PALABRA DO, LE AGREGAMOS EL ING, DOING. THEY ARE DOING THEIR HOMEWORK. Y ESTOS SON EJEMPLOS DE I, SHE, AND THEY. I, SHE, AND THEY. I AM WRITING A BOOK. LA CONTRACTION, O EL SHORT VERSION. SHE IS LISTENING TO THE RADIO. AND THEY ARE DOING THEIR HOMEWORK. WRITING, LISTENING, AND DOING. Ustedes se fijan. Ahora, la fórmula que se ocupa. Ustedes se fijan. I plus AM plus the verb. Y luego se le puede agregar el ING. Si estás hablando de present continuous. ¿Qué es lo que tú quieres decir? El ejemplo. I AM READING A BOOK. HE, SHE, OR IT IS WATCHING TV. THEY, WE, YOU ARE PLAYING TENNIS. I AM READING A BOOK. HE, SHE, OR IT IS WATCHING TV. THEY, THEY, WE, YOU ARE NOT PLAYING TENNIS. ARE, PLUS THEY, WE, OR YOU, PLUS THE VERB, I-N-G. LA PREGUNTA. AM I READING A BOOK? IS HE, SHE, OR IT WATCHING TV? ARE THEY, ARE YOU, ARE WE PLAYING TENNIS? MM. Ahora, algo que pueden recordar. Algo que a un punto que ustedes pueden que traten de recordar. La forma present continuous se puede ocupar también para el futuro. Como por ejemplo, Ahora, ¿cómo es que lo puedo usar yo para esto? Lo que pasa es que tú hiciste planes y esos planes son definitivos. Entonces, se va a cumplir. Voy a comer yo con mi amigo esta noche. Voy a jugar. Tengo un partido esta noche. Entonces, como son definite arrangements, entonces se puede jugar de esta manera. I am having dinner with my class this weekend. Ahora, present continuous. Ustedes lo pueden ocupar para cosas que están pasando en este momento, en el instante. También se puede ocupar para acciones temporarias. Lo puedes ocupar para cosas que van a cambiar. O también lo puedes ocupar para describir una acción que esté pasando. Ciertas palabras que hay que buscar. Si estás teniendo una conversación. Si tú ocupas, por ejemplo, at the moment. En este instante o en este momento. Si tú dices right now. Nosotros, ¿verdad? Con nuestra costumbre decir ahorita. O en estos momentos. A ver. ¿Alguna pregunta que tengan hasta este momento? ¿Todos bien? All right. Excelente. ¿Seguimos? Sí. Ok. ¿Cuáles son las reglas que tenemos que mantener? O para recordar. Bueno, lo primero es la fórmula. ¿Verdad? Subject más el verbo Present Simple. ¿Un t-shirt? Sí, sí. Un t-shirt. Soy Wendy. ¿Me puede hacer el favor de decirme para... ¿En qué momento las acciones en donde se ocupa el ING? Porque tome nota donde dice que se puede usar para el futuro. Luego para describir una opción. Y después. Ok. Si tú quieres ocupar o comenzar a ocupar la ING, por ejemplo, por ejemplo, si tú le quieres decir a alguien que en estos momentos tú estás trabajando. En inglés sería, I am working. ¿Verdad? Sí. Ok. Entonces, en ese caso, tú le tendrías, si tú quieres ocuparlo de esa manera, si tú quieres decir, I am working, lo que tú estás diciendo es, estás en el trabajo y estás haciéndolo en este momento. Entonces, si está pasando en este momento, tú puedes ocupar el ING porque necesitas ocupar el Present Continuous y la palabra de tu acción. Por ejemplo, work. La palabra es work, pero para dejar de saber a alguien que lo estás haciendo en este momento, ahí se le agrega el ING para working. Y eso ya le deja saber a la otra persona de que no fue ayer, no es en una hora, sino que lo estás haciendo en este momento. Ya. Ya. Gracias. Este, de igual manera, este, también se le llama gerundio, ¿verdad? Eh, ¿cómo? ¿Cómo? Disculpe, Wendy. De igual manera, se le llama gerundio también, sería como en español, para entenderlo mejor. El gerundio es todo lo que se está haciendo en ese momento. Ok. De igual manera, el ING es lo que se hace en el mismo momento en inglés. ¿Es así? Es así, es así. Es así como me lo acaba de decir usted. Bueno, y la otra, la otra, este, más que todo, es decirle preguntas, o irlo poniendo en práctica, la forma, este, para hacerlo correctamente sería, IN plus IN plus VER y luego ING independientemente lo que vayamos a decir. Sí, porque, en el caso aquí que yo quisiera describir una. Si usted, si usted, si usted necesita ocupar un verbo, y luego agregar el ING para dejarle saber a alguien de que en este momento, right now, usted está haciendo eso. Así sería, así sería, así sería la fórmula. Bueno, gracias, Tisha. Ok, ok. Ok, entonces, ¿cuándo se ocupan? ¿Qué es lo que estábamos viendo, verdad? ¿O para qué sirve? Bueno, el present simple, que era el subject más el verb, esto es para expresar verdades generales. Por ejemplo, por ejemplo, casi no llueve en el desierto. Eso es algo que se puede decir. It rarely rains in the desert. Porque en el desierto, casi todos sabemos de que casi no llueve, verdad? Si es que nunca llueve. Se pueden, hábitos que indiquen, bueno, se puede ocupar. ¿Cómo se diría? To indicate present habits. Entonces, hábitos que están o que pasan. Por ejemplo, the birds return to the island every morning. Todas las mañanas, los pájaros regresan a la isla. Entonces, eso es algo que pasa habitualmente. Todas las mañanas, ahí vienen los pájaros de regreso a la isla. Entonces, de esa manera también se puede ocupar. Puede ocuparlo para usar o para decir acerca del tiempo. The plane to London takes off at 6.30 a.m. El avión para Londres despega a las 6.30 a.m. Y también les funciona o lo pueden ocupar para estados permanentes. A mí me gusta la nueva película de James Bond. I like the new James Bond film. ¿Ok? Estos son diferentes ejemplos de present simple. Present continuous sería para describir una acción que está pasando ahora, en este momento, ahorita. ¿Qué está haciendo? Ella está... Bueno. She is reading a newspaper upstairs. Ella está leyendo el periódico en el segundo piso. Se puede ocupar para expresar hábitos que por veces son una molestia. Siempre se te olvida pagar las facturas. You're always forgetting to pay the bills. Subject. Am is are. Luego el verb. También se puede ocupar para describir arreglos a futuro. Por ejemplo, she's getting married on the 3rd of November. Ella se va a casar el 3rd de noviembre. Y para expresar estados temporales. She's working at the museum until the end of this month. Ella sigue trabajando o ella está trabajando en el museo hasta finales de mes. Tengo una lista de Present Continuous Tense ocupando los subjects. El am, are, is. Luego el verb con el ing agregado. Y el complement que se estaba ocupando en la lesión. Entonces sería, I am watching television. You are watching television. He is watching television. Tom is watching television. The boy is watching television. She is watching television. Anna is watching television. The girl is watching television. We are watching television. You are watching television. They are watching television. The children are watching television. Son positive statements. Ocupando Present Continuous Tense. Y agregando el ing al verbo. Si ustedes se fijan, aquí cambia, ¿no? Porque aquí ya va yo, tú, él, el nombre específico, Tom. Se puede dar una description. El niño. Luego cambiamos a ella. El nombre de ella, Ana. Ella, the girl, la niña o la muchacha. Nosotros, tú, ellos y los niños. Ok. Present Continuous Tense en el formato de Positive Statement. Estamos bien hasta acá. ¿Alguna pregunta? Ok. Seguimos. Siempre. Quiero que le den un vistazo. En este lado tenemos el interrogative statement, que es la pregunta. Y creo que los puse dos veces. Me van a disculpar. Ah, pues vamos a borrar. Tendría que ser positive y negative. A ver, creo que aquí, por aquí tengo la foto. Creo que la puedo ingresar. Y me van a disculpar. A ver. Interrogative. Aquí está el negro. Ok. Ahora sí. Ok. Ok. Sorry. The negative statement. I am not playing chess. Y si ustedes se fijan, siempre va. I, I, you, he, Tom, the boy, she, Anna, the girl, we, you, they, and the children. The children are not playing chess. We are not playing chess. She is not playing chess. You are not playing chess. Aquí lo que se le ha agregado es el subject, el negative statement, que es el I'm not, y luego verbs, terminando con I-N-G. Y la pregunta. Am I? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, I'm and are se pasaron para este lado y el subject se movió para acá. Am I reading a book? Is Tom reading a book? Is he reading a book? Is she reading a book? Are you reading a book? Are the men reading a book? Entonces, cambia un poco, porque aquí ya podemos incorporar the men. The boy. ¿Ok? A ver, alguna pregunta que tengan. So far, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Ok, good. Seguimos. ¿Cómo es que funciona? ¿Y cómo es que contesto yo? Bueno. Si ustedes pueden observar, iniciamos la pregunta. Is. Luego, he. Working. Ocupando el I-N-G. Today. En este caso, ocupamos el verb to be. Am, is, or are. Plus the subject. Plus the verb. Y luego el complement. El complement en este caso. Today. Are you working today? ¿Y cómo se contesta? Bueno, si la pregunta es, is he working today? Nosotros tendríamos que contestar, yes, he is. Is she working today? Yes, she is. Are you working today? No, I'm not. ¿Y ustedes se fijan aquí? Are you working today? Pasa al negative, no. Y I am not. Are you working today? No, I'm not. Are they working today? No, they aren't. Oh, no, they are not. Otro, otro formato que podemos ocupar. Otro ejemplo. El verb to be. The subject. Y el I-N-G. De una sola vez. Am I playing soccer right now? Is he playing soccer right now? Yes, he is. No, he isn't. Yes, we are. No, we aren't. ¿Todo bien hasta este momento? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Todo bien. Ok, good. Quería mostrarles esto porque está la lesson basada en, bueno, las lessons que vimos son Estatements. Yes, no question. Pero también se incorporan las palabras, las preguntas con doble V-H y los negros en estos casos. Y le quería mostrar los ejemplos de eso. Subject, verb to be, el verb más el I-N-G. I am eating. What are you doing right now? I am eating. I am eating. You are crying. She is going. She is arriving. It is sleeping. We are leaving. Yo estoy comiendo. I am eating. Tú estás llorando. Él se está, bueno, he is going, es, él se va. She is arriving. Ella está llegando. It is sleeping. Si estamos hablando, por ejemplo, de el perico. Hey, ¿dónde está tu perico? Ah, está durmiendo. It is sleeping. We are leaving. Nos vamos. Yes, no question. Am I eating? Yes, no. Are you crying? Yes, no. Is he going? Yes, no. Preguntas con la W-H. What am I eating? Why are you crying? Where is he going? When is she arriving? When is she arriving? Why is it sleeping? When are we leaving? y luego los negros. I am not eating. You are not crying. He is not going. She is not arriving. She is not arriving. It is not sleeping. We are not leaving. She is not arriving. Tú no estás llorando. Él no se va. O no se va a ir. O no se está yendo. She is not arriving. Ella no está llegando. No está durmiendo. No nos vamos. Las preguntas. ¿Qué estoy comiendo? What? ¿Por qué estás llorando? Why? ¿A dónde va? Where? ¿Cuándo llega? When. ¿Por qué duerme? Why? ¿Cuándo nos vamos? When. Estos son los diferentes present continuous. Formatos que ustedes pueden ver. Pueden ver un statement. Pueden ver una yes, no question. Pueden ver wh question. Y pueden también ver los negatives. Staying. Ahí también se ve el ING. En este caso, ustedes pueden ver el ING también. Bueno, si ustedes pueden observar, la mayoría de estos, casi, bueno, todos, todos tienen el ING. Todos tienen. Sí. Sí. Ahora, ahora lo que quería yo hacer es practicar un poco creando estas palabras. Acuérdense la regla. Acuérdense la regla. Si termina con E, ¿qué es lo que vamos a hacer? Borrar la ING. Borrar la E. Se la quitamos. Y agregar ING. Ahora, si no trae una E, por ejemplo, como play, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Agregarle el ING. Agregarse, agregarle el ING. Ahí está. Y pasa a ser write, writing. Play, playing. ¿Ok? Ayúdenme con la otra. Travel. Viajar. ¿Cómo la podemos? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cuál es la regla? Agregarle ING. Agregarle traveling. Ah, para swim. ¿Qué teníamos que hacer o cuál era el ejemplo? Swimming. ING. M, I, N, G. ¿Cuál es la B? Una M. Se le tiene que agregar una M. Una A. Sí. A ver. El siguiente sería listen. M. Una pregunta. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Puede recordarme por qué se le agrega una M al sonido? Déjeme, Swing. Bueno, a la palabra run, a la palabra M, se les tiene que agregar una N más y una M más. Y es una regla que tiene por el sonido que presenta. Entonces, si el sonido es estresado, ahí es a donde se le puede agregar la doble M. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Las palabras run, cinco minutos. Consonante, bow, pero el consonante es estresado. O, necesite ser un doble consonant. Ahí se le puede agregar el ING. Entonces, esa es la regla que se ocupa. Esa es la regla en sí que se tiene que ocupar. Ok, gracias. Ok. Si es una consonante estresada. Ok. A stressed consonant o a double consonant sound. Listen. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué le agrego? Una N y ING. Ok, ING. Ok. Y para la palabra jump, saltar. ¿Qué le agrego? Jumping. Súper fácil, ¿verdad? Oh, oh, y a esta. Sí. Esta es. SEL. ING. ING. No puede ser así. ¿Qué dicen? La regla con la E. Dijo que se le borraba una. No sé si estoy segura. Se le quita la E. Se le quita la E. Pero lleva dos E. Lleva dos E. Correcto. Correcto. Entonces, con esta palabra, el cambia un poco. Ok. However, bueno, la vamos a dejar así. La vamos a dejar SING. Aunque SING está bien. SING es algo que se puede ocupar. Aquí es a donde, les repito que están las reglas y luego aparece otra regla. Pero luego hay otra regla que permite que ocupemos las dos E. A ver, vamos con STUDY. ¿Qué necesito hacer aquí? ¿Hay que borrar la Y? No, no. En este caso no hay problema. Solo ING. Y se queda. ING. ING. Solo se le agrega. OK. Vamos con la palabra SING. De estar sentado o sentarse. Agregar ING. Sí. OK. Bien. Vamos a RIDE. Hay que eliminarla ahí. Ahí hay que quitársela. OK. Con la palabra DO. Soy. la palabra FLY. ING. Solo se la agrega. Solo lo estamos agregando. Ah, aquí está una palabra RON con la N. Agregar N. Agregarle otra N. La palabra SING de cantar. ING. ¿Qué le agrego? ING. Ajá. ING. OK. Esconderme. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que eliminarla. Y agregar ING. Ahí viene. La palabra DRIVE. Elimina RIDE. ING. RIDE. ING. RIDE. 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 SE CONVIRTE EN WRITING. WRITING. PLAY. SE CONVIRTE EN PLANE. TRAVEL. SE CONVIRTE EN TRAVELING. SWIM. SWIMMING. LISTEN. LISTENING. JUMP. JUMPING. Y así está. Ahora, existen muchas palabras que lo único que tú tienes que hacer es quitarle la E si es necesario, agregarle la ING o solo agregarle la ING para crear un Present Continuous Stainment. ¿Estamos bien hasta aquí? Yo, 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 yo tengo una pregunta. Soy Hazel. Hazel, hola. Sí, sí, pregunta. Sigo con la duda de en qué momento tengo que agregarle una N extra a la palabra. Esa es mi gran pregunta. Ok. A ver. Si, ¿se acuerdan ustedes que estamos hablando del sonido? El sonido del vocal y el sonido del consonant o de las consonantes. Hay una regla que trae las consonantes que se conoce como una consonante estresada o una doble consonante o una doble consonante en el sonido. Acuérdense que con el idioma inglés todo es sonido. Entonces, ¿cómo se escucha o qué palabra estoy ocupando? Una de esas palabras es swimming o swim, por ejemplo, que tiene la M. pero no puedes ponerle solo la ING porque la regla dice que es una consonant sound y por tener el sonido del consonante le tendrías que ocupar o tendrías que agregarle la M antes de que le puedas agregar la ING. Entonces, el sonido en sí es la M pero para poderle agregar le tendrías que agregar el doble consonant sound de entonces le agregas la otra M y se convierte en el doble consonant y ya le puedes agregar la ING. Ahora, no hay muchas palabras en el diccionario que se le hace eso. Son pocas. Los ejemplos que yo tengo swimming son las pocas de esas. Swimming running a ver ¿qué otra? Creo que por el momento voy a ver si se las consigo y se las mando en el WhatsApp pero acuérdense solo se tienen que recordar en este momento las que ustedes pueden tratar de recordar es la palabra swim y run y luego cuando yo les mande envisado ya pueden tomar las demás en cuenta. En este momento swim cuando ustedes vean la palabra swim que es nadar y ustedes quieren dejarles saber a alguien que está nadando en este momento entonces se convierte en swimming con doble M agregándole la ING y lo mismo le ocurre a la palabra run running se convierte en doble M agregándole la ING running ok a ver ok gracias ok con esto señores cubrimos el present continuous statement y el present continuous yes no question ¿te echaron una pregunta? ¿sí? ¿sí? y a la de agregarle el ING ¿cambiaba el significado de las palabras o siempre significaba casi lo mismo? siempre significa lo mismo lo único que cambia es el estado por ejemplo por ejemplo yo yo nado ¿verdad? eso es lo que yo hago en mi tiempo libre ahora ¿estoy nadando en este momento? no ¿cómo se dice eso en inglés? well I swim during my free time I swim o se puede decir I swim during my free time pero no lo estoy haciendo en este momento ahora eso cambia con la palabra swimming siempre estoy nadando pero te estoy dejando saber de que estoy en la piscina en estos momentos cuando tú decís I am swimming entonces el significado de la palabra se queda igual solo lo que cambia es el estado y tú le estás dejando saber a la otra persona de que o lo estás haciendo en este momento lo vas a hacer más tarde o lo vas a hacer en un futuro o lo hiciste en el pasado bueno que swimming en el pasado sería swam entonces cambia un poco radical el cambio pero eso lo vamos a ver más tarde ok ladies and gentlemen con la lección sección número 4 present continuous statements present continuous yes no questions quedamos disculpe podemos revisar esa parte es que en mi caso la he dejado así la del 4 porque hay un noble un noble porque la verdad no sabía cómo llenar en cuál en cuál necesita creo que en el 4.11 si no me equivoco 4.11 es un knowledge check for present continuous statement a ver vamos a ver el present continuous statement y acuérdense que esto es solo lo que tú estás diciendo yo estoy a ver dice I am wearing high heels y dice my name is Claire I am wearing a green suit today I am wearing high heels too entonces viene la Claire y la Claire le dice a la otra persona yo ando un traje verde el día de hoy y ando también con tacón alto entonces aquí tú podías poner I am wearing high heels too yo también I am wearing porque la palabra wearing ing yo también tengo puestos tacones altos I am it's raining but I blank a raincoat entonces está lloviendo pero yo no que es un negative statement I am not wearing a raincoat estamos bien le ayudó eso un poquito si muchas gracias ok alright entonces señores quedamos aquí con la sección número 4 mañana comenzamos con la sección número 5 y luego el final exam y terminamos señores ok que que excited se ven por haber terminado alright les dieron fuerte buenas noches los veo mañana gracias good night good night good night